El nuevo orden, el nuevo orden, musical Perreito, como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito, pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebés Perreito, pe, pe, perreito De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos contra la pared Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow caro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busque papi si no da la talla Perreito, pe, pe, perreito De esos que bailamos contra la pared De esos que bailamos contra la pared No me busque papi si no da la pared No me busque papi si no da la pared No me busque papi si no da la pared